¡Eeeeh! ¡Flamenki! ¿Cómo andamos? ¡Que queriii! Ah, no, es que te quería decir que Alan Baker subió un nuevo video por si lo querís reaccionarlo Y bueno... Ah, ya, al tiro lo veo Eh... ¿Cómo se llama? Se llama... ¡Shh! Ah, ya, 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 te entendí, ya Ah, por cierto, antes de que lo veas, eh... ¿Comiste algo o no sé? Ah, no, no lo he comido ¿Por qué? Mira, te recomiendo que comas algo porque si no, créeme, este... Te va a dar mucha hambre ver el video Ah, ya Bueno, ya qué ¿Algo más? No, eso Ya, te dejo tranquila Perdón Ay, hola, chicos Y sí, esto es una video-reacción Están comiendo Ay, quedó lleno Oh, no, no, no entendí Están aburridos Ah, tan aburridos Comen lo mismo parece El meo ramen Meo ramen Ay, qué rico ¿Qué es eso? Ah, ingredientes Es una receta de cómo hacer ramen Ay, gorrito Ah, el chef Las meas sopa se hacía Oye, pero, pero ¿Qué? Pero el mago ¿Qué está pasando? Ay, casi Casi el pollito Oye, pero Oye, pero Pero A ver ¿Se supone que esto es un tutorial o qué? Ay, qué rico Un ramen así Me dan ganas de comer Ay, no, hermano Yo algo así me como Qué rico Otro ¿Qué? Ah, ¿dónde aprendí a hacerlo? Lo aprendió con los aldeanos ¿O no? Ah, lo encontró En donde los aldeanos Perdón Encontró la receta Donde los aldeanos No recuerdo Qué capítulo fue Pero fue cuando Creo que está Azul y amarillo Ah, van a ir para allá Sí Ay, qué bacán Ay, oye La mea pelea Ah Ah, están buscando Quién tenía la receta ¿Qué? 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 Ah Está ahí mismo Aló No, tienen hambre Hazel Pasen Ah, ya Estoy emocionado Ay, qué lindo No, pero La mea once No, pero ¿Qué es eso? Eh, eh, eh Namaste Bien fino El recetario De Re Espera, espera ¿Se dice recetario? Re Sí, creo que lo dije bien Algo que iba a decir yo Ay, me olvidé Que iba a decir Ya me acordé Estoy resfriada Ah, que sería bacán Que hubiera un nuevo boss Como por ejemplo El rey naranja Pero que haya uno nuevo Y más poderoso Sería bacán O capaz estoy haciendo predica Ah Tienen que como Ah, tienen que hacer traigo Ah O sea Con esas comidas Se hacen esas tres comidas Consiguen el recetario Bloqueado Ah, es por niveles Es por niveles Primero el pancake Se lo compraban con esmeralda No, cabro Tienen que cocinar sí o sí Ah, lo van a tratar de robar El cuchillo Música otra vez El verde Eh, eh, eh Ay El sartén No, pero No, pero hermano El cocinero Sabe pelear ¿Quién te enseñó Cocinero A pelear? El cerdo Yo creo que el cerdo Le enseñó Ja, ja Ya, bueno Ahora sí Ahora sí Van a cocinar La masa La pone a freír Es que los sonidos Los sonidos Van Ay Me dan ganas de comer Hoy el mouse sin querer Agüita Ya, revuelven la masa Ah, no No Le echó mucha agua Ese tiene muy poca agua Pero este tiene que estar bien Sí, ese está bien Ya Ah, está a su medida No, está muy bueno Eh, esto me recuerda Al capítulo del amarillo Cuando le enseñaban A los demás Stingman A cómo usarlo Eh, la redstone Cha, eso lo hicieron Qué rico Y con maple No, te lo comáis Es para leche Ja, ja, ja Pobrecito Quería Quería panqueño Está rico Ah, ya Está rico Está rico Está rico Está rico Ya Eh, tomate Semillas de tomate Creo Ah, tienen que hacer una pizza Tienen que hacer Ay, qué rico Tienen que hacer ahora una pizza Ya Ya, lo están plantando Eh, tomates Oye, hermano Tomates en el Minecraft Qué bacán Ojalá los añadieran Ojalá fuera canon Ya La masa Así al toque Ah, ya La masa va a la pizza Eh, salsa de tomate Eh, queso Ah, hizo queso Queso rayado Ay, está bueno Está bueno Ay, pollito Ese con Carne cerdo No me acuerdo Qué era eso Rábanon Champiñón No, pero Pero Y dale con las Verrugas Azul Ahora a ver Si le gusta La aldeana No más No meta la nariz Rojo A probar Ya Ah, pero no lo No lo va a probar Eso Oil bucket Ah, aceite Aceite Ah, y ahora Tienen que hacer Ahora tienen que hacer Esos tres Donuts Namasté Donuts Hamburguesas Sí, no alcanzé A ver qué más Eh, eh ¿Le va a probar? Ja, ja, ja No le gusta Ah, están haciendo ahí Toda su cocina Está bueno, está bueno Aceite Ah, la masa Ya El pollito asado El chocolate derretido Ay, qué bacán Está muy bacán Papitas fritas Con palos chinos Con los palos Y ese que está Ah, se está haciendo La hamburguesa Ah, eso ya lo hizo En el short Bueno, por lo menos The Second Coming Ya tiene la Experiencia de hacer hamburguesas O pancito Ah, se les quemó No Se les quemó la cocina Ja, ja, ja Pero No puede ser Que son menso Ah ¿Qué pasó? Ah, ya están los tres No Te falta uno No Se te quemó Así que Má o no Pasa piola Pasable, pasable Ah, ya lo Lo pillaron Como que Este se te pasó Un poquito No, no se puede Imposible Imposible Pa' afuera Por favor Por favor Dejala Por favor Ah, esto me van a hacer Me van a hacer Matar Pero No le sirvió De nada No, se mueren De hambre No No Estaba Amurrado Estaba Amurrado Pegándolo Se quedan dormidos Ah, se quedan dormidos Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja No, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Es que como roncan Ya, despertaron Eh Mapa Mapa ¿Qué es eso? ¿Cómo? Ah, le descartaron uno Escucha Ah ¿Cómo? Tienen que buscar Ah Tienen que buscar los ingredientes En diferentes partes del mundo Claro Son Oh, ya Ah Se mueren El hambre, hermano Ya Todo sea por saciar el hambre Rojo con verde Se van juntos En caballo ¿Cuál van a buscar? No, no vi ¿Cuál van a buscar? Ya Ok, amarillo Y de second coming Van a Buscar El otro Que no sé cuál es Y nos queda Azulito Solito Ay, la música Queda muy bacán Con música Ey, qué bacán Qué bonito Qué bonito Ay, qué bonito La ciudad Está muy bonita Hola, buenas tardes Estamos buscando este ingrediente No sé si saben dónde están Mira, yo tengo esto Están payas Hola, buenas Vamos a buscar unos ingredientes No sé si saben dónde están Aquí tenemos unos ingredientes Así que Trabajen Y los consigan Hola, buenas Vengo a buscar estos ingredientes Claro que sí Sígueme Ah, que es un restaurante Está muy bueno Todos terminan cocinando Ay, en eso van a aprender Un ají Un ají Ay, está muy bacán Espera Espera Son ¿Aldeanas? Nada de locos Con vinito Eh, no sé qué No sé qué especie de rico Ah, ya Son los tacos Ay, un flan Eso es Sofrito, salteado Sushi Qué rico Sushi Ah, té de burbujas Qué rico Eh, kiché Oye, rico el kiché Y eso No sé qué Pero es como un Carnecita con verdura Se van Ya, tienen el ingrediente Ah, y le enseñaron Cómo hacerlo de paso Creo Ya, volvieron Ya Ah, ya Entendí ya Entonces le enseñaron A cómo prepararlo Y ahí mismo Los van a preparar Este me recuerda Masterchef Cinco Cuatro Un minuto Señores Diez segundos Señores Cinco Cuatro Tres Oh no Manos arriba No, todavía no se come Suspenso Ah, suspensó Se viene Se viene Se viene El juzgado El juzgado Viene a probar Las comidas Que se han preparado El aldeano Cocinero Viene a probar Las comidas Primero El taco Preparado Por Bien Está bueno El no sé Qué es eso El flan Bien No sé Qué es eso Es sushi Eso El té de burbuja El S La piz No, no El quiché El croissant Y no me acuerdo Cómo se llama eso La galletita No sé cómo se llama Está rico Eso Vamos Está vacío No hay nada Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera El ingrediente segreto Es el corazón Bien Espera Espera ¿Qué? ¡Ah! El ingrediente secreto Todo el O sea La receta Todo el tiempo La estuve anotando azul Inconscientemente No hay un ingrediente secreto Todo un maestro No Hermano Todo un maestro De la cocina Solo eres tú Gracias maestro El guerrero dragón Pero Por Dios Los pobres se morían de hambre No hay termina Termina Si no en hambre The El 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 ¡Suscríbete al canal!